La Policía de Investigaciones de Chile, de la Comuna de Maipú, a través de su grupo de microtráfico cero, pudieron hacer un levantamiento de los sectores donde se estaba vendiendo mayor cantidad de droga. El día de ayer se logró la detención de cuatro individuos sindicados como vendedores de droga. Son todos mayores de edad, con antecedentes por la ley 20.000, y que dentro del sector donde ellos comercializaban eran rivales. La mujer imputada era conocida hace mucho tiempo como una vendora potente en el sector y que tenía gran cantidad de clientes. Dentro de su domicilio se encontró la mayor cantidad de droga y dinero.